Este jueves fue presentada la iniciativa de ley del presupuesto general de la República dos mil veintiuno. Las carteras de salud, educación e infraestructura serán priorizadas en asignación de recursos. Más detalles a continuación. Los ingresos totales del presupuesto para dos mil veintiuno se operan los ochenta mil millones de Córdobas. A educación se le asignarán dieciséis mil ochocientos cincuenta y dos punto cuatro millones y a salud catorce mil seiscientos trece punto cuatro millones de Córdobas, quedando garantizada la merienda escolar para uno punto dos millones de estudiantes. Para que en los próximos quince años los niños de cinco años pueden decir que la merienda escolar contribuyó a su estancia en las aulas y le haya contribuido de alguna forma a la promoción escolar. para tener mejores resultados en el tema de educación. El ministro de Hacienda afirmó que están asegurados los empleos del sector público. También con estos fondos se garantizará la construcción y mejoramiento de novecientos cincuenta y siete nuevas aulas. Más de ochocientos mil niños serán beneficiados con mochilas y materiales didácticos y más de ochenta mil pupitres serán reparados. Probablemente a esta generación de diputados, algunos, hemos tenido que cargar los pupitres a las aulas. Eso nunca va a regresar. Es decir, el aula de clase era prácticamente el piso. Eso no va a regresar. El proyecto de presupuesto contempla la construcción de más carreteras y una moderna red de transporte vial. Entre esos proyectos está la circunvalación de Ticuanté, Penejapa, la pista Juan Pablo II y la carretera Bilgui. Antes eran veinticuatro horas al menos para llegar a Bilgui. Si pasaba los pegaderos de Molucucú, de Huilique, Huilicón y Huiliquito, si lograba pasar veinticuatro horas. Ahora seguramente ya está en diez horas. Por ahí anda, ¿no? Diez horas, corrido. Y seguimos avanzando. El presupuesto 2021 también prevé el apoyo al sector agropecuario del país, manteniendo los programas de usura cero, bono productivo, bono tecnológico, la construcción de laboratorios del café, así como otros sectores productivos del campo. Porque si ellos incrementan su productividad, su eficiencia de producción, el país crece y se reduce la pobreza. Si ellos logran alcanzar, cubrir la demanda doméstica, seguramente habrá excedentes portables para Centroamérica. Habrá más riqueza, más divisas para el país. Con este presupuesto también se garantiza la seguridad ciudadana y la realización de elecciones generales el próximo año. La iniciativa se envió a la Comisión Económica para su consulta, dictamen y aprobación en el plenario legislativo. Tania Sirias, TV Noticias.